¡Ay, Pico! Escucho voces. ¡Soy yo, Cami! ¡Ay! A ver, miren, les doy un poquito de contexto. Estamos en los backrooms. Por aquí tenemos a Cami, la camarógrafa. ¡Pico! ¡Pico, corre! Pero Cami estaba presentando... ¡Cami! ¡Cami! ¡Veo borroso! ¡Cami! ¡Vamos, Pico, corre! ¡Tú puedes, Pico! Cami, no puedo correr, sí estoy muerto. ¿Pico, te moriste? Ok, otra vez. Indro. Cami, experta en backrooms, camarógrafa, preséntate. Hola, buenas. Tengo miedo, pero hago lo mejor que puedo. Me presento, soy Cami. Conocía como Pukami. No, no, perdón, ese es otro. Punky Punky. Ok, Cami, confío en tu experiencia en backrooms para que me guíes por aquí. Cami, Cami, veo borroso, Cami. ¡Cami, veo borroso! ¡Vico, pues deja correr, Vico! ¿Quieres descansar, Vico? ¡Eh! Ok, Cami, ¿por aquí? Sí. Cami, ¿qué hay algún tipo de monstruo o algo? Sí, si no estoy mal, este son las de agua. Y las que son como piscina. Bueno, hay un monstruo, es como una, tipo imagina, una araña. Sí, anda como en cuatro patas. Ajá. También es como dibujado en pie, así. Nos vamos a separar. ¿Eh? ¿Cómo? Vamos a buscar las perillas, Vico. Nos podemos ir juntos, Vico. ¿Cuántas perillas son? Creo que son seis. ¿Cómo le doy? ¿Con el click? Con los dos. Eh, sí, dale con el click y después con la D, para que devuelva el picar. No, caray. Está muy raro el control. Ah, ya, ya. Ok, voy, voy, voy. De la telcorazón, igual. Cami, hay un bicho ahí de paint. ¿Dónde? Cami, hay otro bicho acá. Ah, Vico. Cami, hay dos bichos. Solo hay uno. Ah, Cami, ya me ahogué. No, Vico. Ah, ya hay uno. Ah, falta otro. Ya, Vico, vamos. Vámonos. 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 Vico, corre. No mires atrás, Vico. Nada para abajo. Mira para abajo y nada, Vico. Eh, salí. Ay, salí. ¿Cami? Vico, tú sigue adelante, Vico. Cami, no, Cami. ¡Cami! Tú sigue adelante. ¡Cami! Ven, Cami, voy por ti. No, Vico, no, no vayas por mí, Vico. Cami, aquí, aquí, aquí. Me ves, me ves, me ves. No, no mires más, Vico. No mires para atrás. Solo sigue adelante. Cami, Cami, me estás viendo. Estoy enfrente de ti. Oh, no, no, no. Sigue adelante, Vico, ya me morí. Cami, no, no, no. No, no puede ser. No, si tú sigues, yo sigo. Vas, Vico. Cami, me estás diciendo que en verdad te moriste. Sí. Tú solo sigue adelante. Si tú pasas, yo paso. Ok, 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 ok. Ok, sí pasaste, Cami. Eh, me está cargando entonces creo que sí. Ay, no, este nivel, este nivel es horrible, Vico. Que no estás en los backrooms del principio. No. Hay como muchos niveles, según lo que vi en TikTok. No. Entonces, en este. Ah, ya, ajá. Sí, sí, sabes, ¿no? Sí, sí, sabes, ¿no? Las habitaciones, que son, ajá. Ajá, que son infinitas. Como un hotel, y eso no, es infinito. ¿Ves esto? Ajá, esto hay que saltar, supongo, ¿eh? Sí, tírate. Tírate, Vico. ¿Qué ha visto al lado tuyo? Ay, yo creo que me ha llamado. Está bien feo, ¿cierto? Ay, Vico, ¿qué onda? Nunca había hecho eso, Vico. Se va, se va, se va. Qué miedo, tú, mi feo. Cami, escucho cosas. Y no sé si eres tú o soy el chato. No sé, Vico, no soy yo. Tengo una llave, Vico. Ahí tengo otra. Aquí, pero no alcanzo. Estoy muy bajito. Ya la tengo, ya la tengo. Ok, tengo otra. Correle, Vico. Corremos. Cami, esta llave no la tengo. ¡Vámonos! Ven, Vico, ven. Aquí no puede entrar. Viene. Hay otros mapas de mi edad. Viene, Cami, viene, viene, viene. Atrás de ti. No lo había visto. Dale, dale, Cami, dale. Quedo ahí. Ok, eso suena a que ya se abrió la puerta, ¿no? Sí. Eso suena a... No sé, pero me da más miedo cuando se nos alarma. Tipo, si tocando, parece 30 mil postros. Ok, Cami. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Estás seguido en la puerta? A correr. Vámonos, Cami. Sigue hogeada en nuestro momento, Vico. Es que no se nos paro, por supuesto. Cami veo borroso. Ok, ya te cansaste, Vico. A la madre me asustó. Ok. Y ahora? Ok. Ah, baja. Bueno. Bueno, Vico. Aquí si nos separamos sí o sí Temos que buscar una salida Cualquier cosa que nos diga Por acá se sale Ok Nos separamos Córrele A ver Ya me noté que el agua está subiendo Cami, siento que esto es como El bosque perdido de senda De que O sea que hay que seguir un camino Sí o sí Para Para pasarlo Si lo encuentras me dice Pero no le O sea bajo presión Cambia la cosa Este es un buen momento Para decir que no sé nada Sí Es que Vico te encontré Vico es que Ni siquiera hay como Como algo que nos diga Mire Haga esto O sea no hay Vico no existe No hay ninguna hoja pegada A ningún lado Voy a seguir el tubo este A ver Se escucha un teléfono Hay que seguir el teléfono Sí yo también escuché el teléfono Pero lo llevo escuchando Desde hace rato Pero como que Lo 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 escucho Como en un lugar exacto Como en una izquierda No sé Bueno puede ser cosa mía Pero Vico no quiero morir Vico Ya salí Vico yo nunca Vico Primera vez Vico ya no sé Que nos espera No No Cami No me digas esto Vico nunca pasé Nunca había pasado esto Vico Oye Cami Espérate que no veo Necesito que Que te acerques Porque tu lámpara Ilumina más que la mía Pero es que yo tampoco veo Y la tóyata me ilumina más Pero es que no sé dónde estoy Ahí veo Veo un mono Veo algo Veo algo Eres tú Cami No sé puede ser Cami a ver Si eres tú detente No me estoy moviendo No No eres tú Cami Cami estoy enfrente De una persona Vico La voy a seguir Vico Vico estoy enfrente La estoy yendo Vico A la madre Vico Vico Ah bueno Es un doppelganger Cami O sea son de estos monos Que imitan a personas O sea Veo ese Vico de ahí No era yo O sea si ves un Vico No soy yo Cami Ok Mantente lejos De los Vicos No es que no sé de nada Está horrible Estoy guapa Cami Un doppelganger Y tal vez te mató Una Kami Primera vez que me mató Una Kami Y pues nada Nos vemos Dale pues Un bye Vico Bye Gente Adiós Vico puis No es Un repente Cami No es Un repente Lo Quase Es Un repente De un repente Nú Cami Vico Haciendo Lloren Vico Te E T Vico Chau